¿Qué tal gente motera? Hoy hablamos de la carrera al sprint del sábado, de ayer sábado, de MotoGP, porque esta carrera merece un capítulo aparte. ¡Empezamos! En cuanto a la carrera al sprint no se puede pedir más emoción, la verdad, y hubo adelantamientos muy buenos, pero vamos por partes. Primero, el sábado en la Q2, bueno, Álex Espargaró comete el error de darle un manotazo a Morbidelli, porque Morbidelli, según él iba lento, yo vi que Morbidelli hacía una trazada totalmente diferente, pero en ningún momento llegó a molestarle realmente, pero bueno, él consideró que sí, entonces hubo ahí una riña en las motos, y mientras Morbidelli le estaba diciendo con la mano que calma, calma, él le dio una colleja en el casco. Nada importante, porque vamos a ver, con un casco pues no te va a producir ningún daño. Pero bueno, esto ya fue revisado por Rívola, porque en cuanto entró Álex Espargaró en el box, le echó una buena bronca, se acercó a él y sin que quitar el casco le echó una bronca importante. Se ve perfectamente como Álex Espargaró baja la cabeza, afirma y bueno, después pidió perdón. Dijo que bueno, que no era una buena imagen, pero en principio los comisarios, acto seguido, a los pocos minutos, pues lo sancionaron con 10.000 euros de multa, que eso para él no es nada, eso es como para nosotros un par de cafés, y 6 posiciones en parrilla, con lo cual queda totalmente fuera de toda posibilidad de hacer algo importante. También, después, en la carrera del sprint, Álex Espargaró tira, vamos, se tiran entre ellos, por así decirlo, porque tampoco hubo ninguna sanción, porque nadie tirara a nadie. Cae Oliveira, cae Bastianini y cae Álex Espargaró. Los que peor llevaron la caída fueron Álex Espargaró, que parece ser una fractura en el peroné, no se sabe a qué altura, pero que bueno, que le duele bastante, y es duda para la carrera de mañana y de Valencia, así que igual se pierde también Valencia. El peor parado fue Oliveira, que tiene una fractura de escápula. Un campeonato para olvidar por parte de Oliveira, porque desde la primera carrera en Portugal, en su país, resulta que no ha tenido más que mala suerte este hombre, pero bueno, es lo que hay. Y Oliveira sí que se pierde directamente todo lo que queda de campeonato. Esperemos que para la temporada que viene le vaya bastante mejor, porque se lo merece. En fin, que muy triste lo de Álex Espargaró dándole una colleja a Morbidelli, porque bueno, parece ser que últimamente tiene los nervios un poco alterados. Aparte de que ya en la carrera, en la competición anterior, había caído un total de cinco veces, aquí se ha caído de nuevo. Y ya os digo, es duda para esta carrera y la que viene. En cuanto a otros pilotos de la carrera al sprint, tenemos que hemos tenido dos adelantamientos realmente dignos de tenerlos en cuenta para el resto de la historia. El primero fue un adelantamiento nada más salir de Bañaya respecto a Jorge Martín, que no salió del todo bien, pero bueno, Bañaya también se quejó de que no tuvo una buena salida y probablemente sea cierto. El caso es que Bañaya le mete la moto a Martín y yo veo que intenta, intenta no, no lo intentó porque quiso, sino que bueno, lances de carrera, que además lo considero así, es como si le tocara un poquitín en el antebrazo de la mano del embrague, del brazo izquierdo, del antebrazo izquierdo, pero bueno, no pasó nada porque controló bien Martín la situación. Después fue Martín el que adelantó a Bañaya en una tumbada de ambos a la par, mantenida hasta que ya Bañaya tuvo que cortar porque veía que Martín iba por todas. La verdad es que fue una carrera impresionante, digna de ver por segunda vez y bueno, la verdad es que esto hace afición. Al final, el domingo de carreras nos encontramos con que la carrera del sprint se queda. Primero Martín, que consigue 12 puntos, después Dillán Antonio, Luca Marini, Álex Márquez Bañaya, que consigue 5 puntos porque quedó en quinta posición, Viñales, Binder, Cuartararo y Augusto Fernández, son todos los que puntúan en la carrera del sprint que como sabéis son los 9 primeros. Vistas las cosas así, resulta que nos encontramos con que Bañaya está con 417 puntos y Martín a solo 7 menos, a 410. Por tanto, el campeonato de MotoGP no se va a dilucidar en Catarna y muchísimo menos se dilucidará en Valencia, en el circuito de Cheste. Así que valencianos ir preparando las tracas porque va a ser muy emocionante. Esta última mitad del campeonato, la verdad es que está siendo muy emocionante en GP, aunque estamos viendo pocos adelantamientos, pero este sábado al sprint vimos un par de adelantamientos, un par de no, alguno más que otro que merecen la pena porque después resulta que nuestro amigo Martín adelantó a Marini, adelantó a Álex Márquez, en fin, que hasta que se colocó primero pues tuvo que hacer 3 adelantamientos más que el que había hecho a Bañaya. Y ya os digo, quedó Martín primero con 12 puntos y por tanto no se puede hacer campeón del título de MotoGP Bañaya en ningún caso en este fin de semana. Aprilia instaló o parece que había instalado un embrague automático del tipo que los que llevan Fórmula 1, son esos embragues que ya no son semi-automáticos como el que llevamos en las motos, como los Quizifter que no necesitas apretar el embrague, sino que lo hacen por corte de encendido. Ahora ya ni eso, las marchas entran directamente sin corte de encendido debido a unos materiales más maleables que usan en esos motores. Pues bueno, parece que este tipo de embrague no es apto para MotoGP y la FIM lo ha prohibido. Hay instancias de que KTM haya avisado de que esto no podía ser. En realidad KTM fue la primera fábrica que usó este tipo de embrague automático y también se lo prohibieron, por tanto no hizo más que protestar por lo que le correspondía, que está claro que ese tipo de embragues no se deben usar. Y poco más hay que decir porque, bueno, en cuanto a la carrera no ocurrió gran cosa, que no fue poco, la verdad es que no fue poco. Bañaya se queja un poquito de la forma de conducir de Martín sin que diga que es antideportivo, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que, bueno, digamos que dice que es un poco agresivo, pero que es lo normal. Y en cuanto a su rendimiento, no se explica cómo es que durante el fin de semana ellos han tenido unas buenas calificatorias y en carrera se han venido abajo. Echa la culpa al neumático, sobre todo al neumático trasero. Bueno, no sé si tendrá razón o no tendrá razón, pero no es el único que habla en ese sentido, porque Marini también se queja de los neumáticos. Volvemos a lo mismo, los neumáticos que tenemos en GP, pues bueno, son lo que son. Y hay veces que salen bien, hay veces que salen mal. Llevaban, si no me equivoco, duro trasero y duro delantero la gran mayoría de los pilotos. Así que veremos cómo salen hoy domingo, que es la carrera larga. Lo dicho, todo queda pendiente para Valencia en cuanto a GP se refiere. Y después, en cuanto a Aldeguer, que más que probable subirá a MotoGP, resulta que hemos visto ayer sábado una reunión de pastores, por así decirlo. Reunión de pastores, bueno, pues no sé qué pasará. Pero lo cierto es que había un representante del Speed Up, el equipo en el que va Aldeguer, el equipo en el que corre Aldeguer, junto con Pablo Nieto, que es el representante del equipo VR46. Así que todo hace pensar que estaban los tres allí, Aldeguer, el jefe del Speed Up, o uno de los representantes, que no se le llegó a ver de frente, y Pablo Nieto, que estaba apoyado en una pared. Y allí, en un sitio apartado del paddock, se les vio cómo estaban hablando. Y todo hace pensar que estaban hablando de la subida de Aldeguer al equipo VR46. Veremos a ver lo que pasa, porque en esta semana que viene, antes de Valencia, tiene que estar resuelto esto de Aldeguer. Y en cuanto a Martín, pues eso, ahí está peleando. Y al final, después de haber tenido un fin de semana que digamos que no estaba del todo centrado, y que no fue de las mejores clasificaciones que hizo, la verdad es que, de hecho, se clasificó detrás de Bañaya, la verdad es que la carrera fue impecable. No hay nada que decir. Así que mientras siga así de peleón, y sin cometer errores, y con un poquitín de suerte, tenemos un Jorge Martín que va a dar mucha guerra en Valencia. Preparaos, valencianos, y preparad vuestros petardos y vuestras tracas, porque allí va a haber mucho fuego. Hasta otra ocasión, moteros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.